Sí, perdimos la lanterna, es una parte de la visión, tenemos representados 40.000 votos que somos la minoría, tenemos la minoría y tendremos que ver cómo hacemos para ejercer esa minoría y para seguir pensando esto, nosotros no decíamos que teníamos muchos sueños que cumplir. Bueno, seguimos con la misma cantidad de sueños, seguimos de pie parados acá para seguir intentando representar esa minoría, esos sueños, esas cosas que todavía hay 40.000 moroneses que no han elegido. Con una tormenta impresionante, 120 milímetros en dos días, o sea, el distrito muy bajo el agua, digo, la verdad que todas las cuestiones, que me parece que tampoco voy a hacer un análisis, eso también no sé en qué suma. ¿Qué lectura hacen ustedes de la victoria de Walter Festa? Creo que una victoria que no sé si le alcanza para ganar en octubre, que tiene que llamar a la unidad del peronismo prácticamente, no es un argumento del discurso, y lo que nosotros decíamos, que había diferencias metodológicas que nos parecían que estaban mal, que seguimos manteniendo, cuando sepa cambiar esa diferencia, esas acciones, cómo se manejaba, por ahí uno tiene la forma de poder acompañarlo más convencidamente o menos convencidamente, digo, la verdad que he parado ahí. Y ahora, digo, porque usted estaría integrando la lista de concejales. Tenemos una representatividad desde nuestra parte de dos concejales, que sería el cuarto y el octavo, y terminando estratégicamente, resolviendo eso cómo se va a hacer, digo, legalmente también cómo se hace. La verdad que, bueno, esperando el tiempo, tenemos todavía varios días para tomar muchas definiciones que vienen, y la verdad que, bueno, tranquilo, hablando con la militancia, digamos, reconociendo el trabajo de nuestra militancia, que caminó, trabajó, que laburó bajo la lluvia, que caminó, que habló con cada uno de los vecinos, militancia política y no militancia paga, digamos, esos compañeros que tenían un proyecto ideológico para conformar, digo, lo mismo que dije antes de la campaña, lo digo hoy, lo sostengo, y sigo diciendo que las metodologías son las que están equivocadas. ¿Descarta no integrar la lista de concejales? No, no, vos me hacés preguntas que no, hay que charlar, definiciones, hay, nuestra lista tiene dos integrantes que van a ser parte de esas cosas, que puedo ser yo como puede ser otro, pero digo, nosotros creemos que tenemos la minoría y tenemos que representar la minoría, eso es lo que vamos a trabajar, la representación de la minoría, siguiendo aportando proyectos, siguiendo apoyando, aportando discusiones, y siguiendo a hacer que Moreno vaya al mejor camino posible, eso es lo que decimos, ojalá podamos tener más cosas que nos unan y menos cosas que nos dividan, digo, eso es el sueño de lo que uno busca, y bueno, en camino a eso, ¿no? Bueno, estamos a cuatro meses del cambio de mando, ¿cuáles son los desafíos para encarar en estos cuatro meses de gestión que restan? No, nosotros continuamos con la planificación que teníamos, digo, el intendente tiene que continuar con todas las horas que estaban en ejecución, inaugurar lo que termine, y ver, empezar a hacer, empezar a hacer ese trapazo de mando, que puede ser con el intendente que gane las generales en octubre, digo, y después las cuestiones administrativas, que usted sabe que son las actas de paso, el trapazo de mando, las cuestiones contables, la aprobación de la rendición de cuentas el año que viene, en todas las circunstancias, que hace el fin del ciclo de gobierno, ¿no?